El Día del Turista, celebrado ayer en torno a la Plaza del Cali en Sabinillas, congregó a cientos de personas que quisieron disfrutar del amplio programa de actividades preparado por el área de turismo que dirige la edil Eva Galindo. El Día del Turista congregó a cientos de personas en torno a la zona del Cali en Sabinillas para disfrutar del extenso programa de actividades preparado por el área de turismo del Ayuntamiento de Manilva. Durante la tarde se contó con animación infantil y fútbol en la playa de Sabinillas. En torno a las 10 de la noche se subió al escenario el grupo Alson del Potaje con José Morales, Javier Pineda Potajito y Emila del Mellizo, que interpretaron distintos temas que hicieron las delicias de los presentes. Posteriormente se pudo ver sobre el escenario las propuestas de ropa ligera tanto para esta temporada como para la venidera de la empresa Tempus, ubicada en nuestra localidad que puso sobre la pasarela ropa para los más jóvenes en moda masculina y femenina. La edil de turismo Eva Galindo se dirigió a los presentes para dar las gracias a los turistas que eligen Manilva para pasar sus vacaciones y les invitó a seguir contando con nuestra localidad. Por su parte, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, además de agradecer a las muchas personas su visita, invitó a todos a disfrutar de las distintas actividades programadas para lo que resta de verano. A continuación, los colores y volantes tomaron la pasarela para mostrar las propuestas de trajes de flamenca de las diseñadoras Ana López y Francisca Benítez. Los distintos vestidos, tanto para niños como para adultos, encandilaron a los presentes que no dejaron de aplaudir los distintos diseños. La Escuela Municipal de Danza de la localidad puso sobre el escenario distintos palos del flamenco con los que agasajaron a los presentes. La noche finalizó con la actuación del grupo RQR. Tras la celebración de este evento, los operarios de limpieza del Ayuntamiento de Manilva han estado desde primera hora de la mañana realizando sus labores en el lugar donde este jueves se celebró el Día del Turista. El objetivo, como siempre, después de cada festejo, es que todo esté en perfectas condiciones para el uso y disfrute de la ciudadanía. La edil delegada del área, Paqui López, comentó al respecto que en un municipio eminentemente turístico como el nuestro se suceden las fiestas por lo que es necesario actuar de inmediato para devolver la normalidad y que no perjudique a los vecinos y visitantes. Gracias por ver el video.